¿Cómo quitar un color en Photoshop? Es muy sencillo, vamos a hacerlo con estas imágenes, fíjate, tenemos estos bloquecitos, lo que voy a hacer es venir y agarrar mi herramienta dentro de varita mágica, lo que es objeto, perdón, selección de objetos, acá está, la primera opción, y esto varía según el tipo de Photoshop. Haciendo clic en uno de estos objetos estarías pudiendo seleccionarlo de forma automática, ten en cuenta que el contraste es bastante interesante, por eso se puede hacer muy bien, entonces lo que harías es venir y seleccionar el objeto que quieras, eliminar el color o modificarlo, y después lo vamos a hacer con todos juntos, ¿sí? Yo ahora solamente tengo acá uno solo, tenemos dos formas, la destructiva que es con control U, tenemos acceso a este panel de tono saturación, en el cual de esta forma eliminando la saturación le sacamos el color o al contrario lo ponemos en cero, ahí está la saturación, y modificamos el color hacia otro que quisieras. Es muy sencillo, yo voy a eliminar la selección, ahí está, deseleccionar, y lo que voy a hacer ahora entonces es, con esta misma herramienta, trazar una gran selección, que te repito, bueno, ahí espero que procese, como tiene buen contraste, Photoshop detecta donde hay o no imágenes. Bueno, acá hay un pequeño como desfasaje y se puede deber a que se están tocando los colores o que hay información de color acá en el medio que no sea blanca del todo, a ver. No, sí, es blanco pero lo detectó, bueno, una lástima, entonces en casos como este no va a llegar a funcionar, salvo que le pidamos que reste selección a este pedazo que se dé cuenta, que se dé cuenta que esto no tiene que estar seleccionado, y ahí se empieza a dar cuenta. Mira, le pido que esté cachito tampoco, y ahí mejore la selección, solamente sumando y restando o agregando o quitando áreas que me interesen. De vuelta, con Control U podemos acceder a lo mismo, pero no te recomiendo para nada usar este panel de Control U porque es una forma destructiva de trabajar, por lo tanto te conviene desde acá abajo, en el famoso alfajorcito, que son el atajo para las capas de ajuste. Acá tenés todas las capas de ajuste, o si no vas a las capas de ajuste, desde layer o capa, New Adjustment Layer, que es nueva capa de ajuste, y acá tenés todas las capas de ajuste. ¿Querés eliminar el color? Podés usar cualquiera de estas. En otro video te mostré cómo hacerlo con lo que es blanco y negro, pero en este caso podríamos hacerlo con lo que es tono saturación. Simplemente, bueno acá me dice que es claro, algún nombre, y me pone la máscara, cosa que está buenísimo. A esto le bajo la saturación y listo, no habría mayor problema. Salvo esto que sucede acá. Mirá, vamos a volver esto para adelante. Este color amarillo no queda para nada bien, así que no nos convendría esta alternativa de tono saturación. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a Layer, New Adjustment Layer, nueva capa de ajuste. Voy a darle a, por ejemplo, blanco y negro. Sí señor, ahí está. Y ahora voy a trasladar esta capa, o mejor dicho, esta máscara, a esta otra. ¿Cómo lo hago? Con Alt reemplazo la que arrastro sobre la que estoy, a la que estoy llevando. Pero si hago clic y arrastro solamente es quitársela una por agregarse la otra. Listo. Esta capa se va y ahí estaremos bien, trabajando puntualmente con los colores. Fíjate que acá le doy más o menos información y puedo recuperar algunas áreas. De hecho, me doy cuenta de que no tomó bien la forma, lo cual debería agarrar alguna herramienta y corregir. ¿Sí? Con un pincelito puedo corregir ahí y ya estaría. Este es uno de los métodos para poder quitar el color, aunque hay un montón más, pero es de los más sencillos. Así que espero que te haya servido. Si no, fíjate que tengo más videos con herramientas más complejas en las cuales combino y hago cosas bastante, bastante complejas. Según lo que necesites hacer, es lo que vas a encontrar acá en mi canal, junto con un montón de otros videos más. Así que espero que te sirva y te espero la próxima en otro video. Chau.